¡Únete a la familia Kids Hut! Buenas noches, Kia. Buenas noches, Tofu. Buenas noches, Kia. Este jardín estaba lleno de hermosas flores y hierbas. Nadie se atrevía a entrar al jardín porque pertenecía a una bruja llamada Damangote. Un día la mujer vio una planta llamada Verdezuela, que es utilizada para hacer ensaladas. Querido esposo, tengo muchas ganas de comer una ensalada que lleve esa planta. ¡Oh! ¡Pero pertenece a la bruja malvada! ¡Oh, por favor! ¡Haz algo! ¡Realmente quiero comer esas Verdezuelas! ¡Ok, querida! ¡Trataré de buscarlas para ti! A la medianoche, el esposo escaló la pared hacia el jardín de la bruja. Y comenzó a tomar algunas Verdezuelas. El hombre tomó las Verdezuelas y su esposa hizo la ensalada y la comieron. Pero esa misma noche llamaron a la puerta y el hombre supo que algo no iba bien. ¿Cómo te atreves, humano? Venir a mi jardín y tomar mis Verdezuelas como un ladrón. Pagarás por esto. ¡Oh, por favor, perdóname! Mi esposa vio tus Verdezuelas desde la ventana y ella las deseaba tanto que no pude decirle que no. ¡Oh! Si esa es la verdad, entonces te dejaré tener tantas Verdezuelas como tu esposa quiera, pero solo con una condición. ¿Qué condición será? Tú deberás darme al hijo que tu esposa va a traer a este mundo. El hombre asustado aceptó la condición. A medida que el tiempo pasó, la pareja dio a luz a una hermosa niña. Pero esa misma noche, la bruja vino a su casa y se llevó a la niña. Dejando a los pobres padres con una profunda tristeza. Eres una niña muy, muy hermosa. Te voy a llamar Rapunzel y voy a cuidar de ti. ¡Ja, ja, ja, ja! La bruja la mantuvo encerrada en una torre sin puertas ni escaleras, solo con una pequeña ventana. El tiempo pasó y Rapunzel creció convirtiéndose en una hermosa joven con largos y dorados cabellos. Pero su belleza era en vano, porque la cruel bruja nunca le permitiría ir a ningún lugar. La pobre Rapunzel solo se paraba en la ventana a cantar canciones tristes. Cuando la bruja debía visitar a Rapunzel, solía pedirle que dejara caer su cabello. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí. Un día, cuando Rapunzel estaba en la ventana, cantando canciones tristes. Un apuesto príncipe iba pasando por allí. Se detuvo y miró a un lado y otro, para ver desde dónde provenía esa hermosa voz. ¡Oh, qué hermosa canción! ¿Quién está cantando tan bien? El príncipe notó que la hermosa voz provenía desde la torre. Quería subir a la torre y buscó la puerta, pero no pudo encontrar ninguna. Volvió a casa consternado. Pero el canto de Rapunzel llegó tanto a su corazón, que comenzó a ir todos los días al bosque a escuchar las canciones de Rapunzel. Un día, estaba parado detrás de un árbol, cuando vio que venía la bruja. Y escuchó lo que le dijo, ¡Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí! Entonces, Rapunzel dejó caer su hermosa cabellera. Y la bruja escaló a la torre. ¡Oh! ¡Esa es la manera de escalar la torre! ¡Yo haré lo mismo! Al día siguiente, cuando comenzó a oscurecer, fue a la torre. ¡Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí! Inmediatamente, el cabello cayó y el príncipe escaló. ¡Oh! ¿Quién eres tú? ¡Oh, por Dios! ¡Tú eres la doncella más hermosa que he visto en toda mi vida! ¡Te has robado mi corazón! Serías mi esposa y vivirías conmigo en mi castillo. ¡Oh, mi príncipe! Desearía que fuera posible, pero la bruja no me deja salir de esta torre. Y si se entera de que estás aquí, va a matarte. ¡No me importa! ¡Vendrás conmigo ahora! ¡Ven, vamos! ¡Oh, príncipe! Estoy lista para irme contigo, pero no sé cómo bajar de aquí. Si dejo caer mi cabello, ¿cómo podré bajar yo? ¡Tienes razón! Debes irte de aquí ya. La bruja volverá pronto. ¡Sí! No te preocupes, Rapunzel. Pensaré en alguna manera y volveré mañana. En el momento en que el príncipe estaba bajando de la torre, la bruja lo vio. ¡Oh! Así que él quiere llevarse lejos a Rapunzel. Ambos pagarán por esto. La bruja escaló la torre luego de pedir a Rapunzel que dejara caer su cabello. ¡Oh! ¡Me traicionaste! ¿Cómo te atreves a pensar que puedes traicionarme? ¡Pagarás por esto! La bruja tomó unas enormes tijeras y cortó su larga y hermosa cabellera. La bruja dejó a Rapunzel sola en el desierto para que viviera en dolor y miseria. Mientras tanto, el príncipe volvió a la tarde siguiente a llevarse a Rapunzel. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja caer tu cabello! La bruja malvada dejó caer la larga trenza que había cortado del cabello de Rapunzel. Y el príncipe escaló la torre sin saber el peligro que le estaba esperando. Cuando el príncipe iba a entrar por la ventana, la bruja malvada soltó la trenza solo para ver al príncipe caer de la torre hacia los espinosos arbustos que estaban debajo. El príncipe comenzó a sangrar por sus ojos porque las espinas lo dejaron completamente ciego. ¡Ja, ja, 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 ja! La bruja lanzó un hechizo sobre el príncipe. Y él divagó en los bosques alrededor del mundo sin poder ver nada y sobrevivió en mínimas condiciones. Mientras el príncipe vagó por doquier en miseria durante dos años, finalmente llegó hasta el desierto donde la bruja había dejado a Rapunzel. De pronto escuchó la hermosa y triste voz de su amada y comenzó a gritar de emoción. ¡Esa voz! ¡Esa voz! ¿Eres tú, Rapunzel? ¿Realmente eres tú? Se dirigió hacia la voz y cuando se acercó, Rapunzel dijo ¡Oh, príncipe! ¡Finalmente me encontraste! ¡Te extrañé tanto! ¡Estoy tan feliz de verte que no puedo parar de llorar! Dos de sus lágrimas cayeron en los ojos de él y se aclararon de nuevo y pudo ver con ellos como antes. ¡Puedo ver de nuevo! ¡Oh, mi dulce Rapunzel! ¡Pero qué nos han hecho! ¡Volvamos a mi reino! La llevó a su reino. Un año después, Rapunzel dio a luz una hermosa y preciosa pequeña niña que se parecía mucho a ella y vivieron felices para siempre. ¡Levántate, Tofu! ¡O llegarás tarde a la escuela! ¡Levántate, Tofu! ¡Oh! ¡Ah! ¿Kia? ¿Tú? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Eso fue! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Era yo en tus sueños! ¡Ahora levántate y prepárate! ¡Kia! ¡Me estoy aburriendo! ¿Podrías parar de leer y hablar conmigo? ¿Aburrido? ¿Cómo puedes estar aburrido, Tofu? ¿Por qué no escribes una historia tuya? ¡Ah! No puedo inventar una historia, Kia. Especialmente estando tan aburrido. Parece que no sabes sobre Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas En un día soleado, Alicia estaba sentada junto a su hermana, mientras ella estaba leyendo. Su hermana había estado leyendo toda la mañana, y Alicia ya estaba muy aburrida. Lo pensó por un momento, y decidió pedir a su hermana que se detuviera. Cuando iba a hacerlo, vio corriendo a un pequeño conejo, blanco, con ojos rosados. ¡Es tarde! ¡Debo apunarme! ¡Es tarde! Diciendo esto, corrió hacia su madriguera. Alicia, de pronto, se interesó en lo que acababa de ver, y decidió seguir al conejo. Se acercó a la madriguera, y se asomó por ella. De pronto, el agujero se abrió, y Alicia cayó dentro. Cayó durante un tiempo que le pareció muy, muy largo. ¡Nunca dejaré de caer! ¿Qué clase de agujero extraño es este? Finalmente cayó de pie, en una grande y vacía habitación. La habitación tenía tres puertas de diferentes tamaños. Vio al conejo en la puerta más pequeña, justo antes de cerrarse. Pero la puerta era muy pequeña, no más grande que el lápiz que Alicia tiene en casa. ¡Debo llegar al otro lado de esa puerta! ¡Pero cómo lo haré! ¡Es muy pequeña! Luego, Alicia vio una pequeña mesa en una esquina de la habitación. Se acercó y vio una pequeña botella con una poción rosada con la etiqueta ¡Bébeme! Junto a ella, había una pequeña llave Del tamaño de la cerradura de la puerta pequeña Creo que esta es la llave de esa puerta Me pregunto qué me hará esta poción ¡Ah, voy a probar! Y así, Alicia tomó la llave en una mano Y bebió la poción de la botella De pronto Alicia ya no podía ver la parte de arriba de la mesa La botella vacía de la poción rosada se le hizo muy pesada Y cayó de su mano ¡Se estaba encogiendo! ¿Qué me está pasando? ¡Me estoy encogiendo! Cuando Alicia fue lo suficientemente pequeña para atravesar la puertita Dejó de encogerse Alicia corrió hacia la puerta La abrió Y entró por ella Se encontraba en el más hermoso jardín que había visto jamás Pero no podía disfrutarlo porque era muy pequeñita Y todas las flores y las plantas eran muy grandes ¡Oh, desearía ser más grande! El conejo blanco la escuchó Se acercó a ella Y le ordenó groseramente ¡Ve a mi casa y trae mis guantes y mi abanico! Alicia no sabía por qué el conejo era tan grosero con ella Quizás no le gustaba que lo siguieran Sin embargo Decidió seguir las instrucciones Porque tenía curiosidad Y quería ver la casa del conejo Cuando entró en la casa del conejo Vio sobre la mesa un pastel que lucía delicioso Tenía una etiqueta en la bandeja que decía ¡Cómeme! Alicia tenía ya muchísima hambre Incluso olvidó tomar el almuerzo Así que decidió comer el pastel Tan pronto como lo probó Comenzó a crecer de nuevo Hasta que ya no cabía en la casa No veía los guantes del conejo por ningún lado Pero tomó el abanico Y decidió salir de la casa Al salir de la casa Comenzó a encogerse de nuevo ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Alguna vez volveré a ser de mi tamaño normal? Un lado de mi hongo te hará ser alta Y el otro lado hará que te encojas Alicia se volteó a mirar Quién le estaba hablando Era una oruga sentada sobre un hongo Rápidamente comió un pedazo de helado Que le señaló para crecer Y volvió a su tamaño normal Le agradeció por su ayuda y preguntó ¿Cómo puedo volver a casa? ¿Podrías decirme, por favor? Ese camino conduce al sombrerero loco Y el otro a la casa del conejo blanco Esta vez fue un gato trepado en un árbol quien habló Alicia le agradeció Y tomó el camino hacia el sombrerero loco No quería encontrarse con el conejo grosero de nuevo Te veré de nuevo esta tarde En el palacio de la reina ¡Alto! Para avanzar Debes responder a mi pregunta correctamente ¡Oh! Me encantan los acertijos Por favor, pregúntame Dime ¿En qué se parece un cuervo a un escritorio? Alicia lo pensó por un rato Pero no supo la respuesta al acertijo ¡Oh! No sé cuál es la respuesta a tu pregunta ¿Podrías decírmela tú? El sombrerero loco se sorprendió Nunca nadie le había preguntado la respuesta de su acertijo Oh, bueno Yo tampoco lo sé Nosotros no sabemos nada aquí Puedes continuar por el camino Así Alicia continuó hacia el castillo de la reina Donde estaban jugando croquet La reina era muy desagradable Y poco razonable Si no le agradaba a alguien Inmediatamente ordenaba a sus soldados Que le corten la cabeza Sus guardias cometieron un error ese día temprano Así que los convirtió en las cartas para el juego Cuando la reina vio a Alicia Le ordenó que jugara el croquet con ella Vas a jugar al croquet conmigo Y si yo pierdo Ordenaré que te corten la cabeza Sí, su majestad Alicia fue muy cuidadosa Pero la reina era terrible jugando Y Alicia tuvo que esforzarse para perder Ah, perdiste Si lo quisiera rodaría tu cabeza por eso Una trompeta sonó a lo lejos Y el conejo blanco apareció La corte real está ahora en sesión Y tú serás juzgada ¿Juzgada? ¿Por qué? Ni siquiera he hecho nada Has sido acusada De robar pastelillos con forma de corazón De la cocina de la reina ¿Primero? ¿No sabes cómo se juega el croquet? ¿Y ahora te atreves a robar pastelitos de mi cocina? Debes ser castigada Que le corten la cabeza Esto es absurdo Ni siquiera he robado nada Apenas llegué al castillo Y comencé a jugar con la reina Alicia miró al conejo blanco Al sombrerero loco A la oruga Y al gato de Cheshire Todos la estaban mirando Y sonreían ¿Qué está pasando? Alicia sintió que alguien tocaba su hombro Era su hermana Despierta Alicia Te dormiste Sentada a mi lado Es hora de ir a comer ¡Oh! ¡Qué sueño tan raro tuve! Te prometo Que no volveré a decir Que estoy aburrida Mientras lees Esa es una historia Muy extraña Kia La próxima vez que estés leyendo Yo escribiré mi propia historia En lugar de aburrirme Ok Pero yo debo ser la primera A quien se la cuentes ¿Bien Tofu? Sí Kia Creo que nos tomará Mucho tiempo llegar ¿Podrías por favor Contarme alguna historia? ¿Por qué no Tofu? Déjame contarte Una historia Sobre una princesa Y una malvada bruja La bella durmiente Hace mucho tiempo Vivían un rey Y una reina Ellos deseaban Tener un hijo Desde hacía mucho tiempo Después de una larga espera Su deseo se hizo realidad Una hermosa niña Les nació al rey Y a la reina El rey anunció a su gente Hemos sido bendecidos Con una pequeña princesa Y su nombre es Aurora ¡Hurra! Dijo la gente Cuando la bebé cumplió un año Las celebraciones comenzaron por todos lados Una gran fiesta Debía planificarse Debemos invitar a todas las hadas Sí Debemos llamarlas a todas Pero no a la hada negra Ella es mala Ella es mala La fiesta estuvo muy divertida La pequeña princesa Lucía adorable Todas las hadas Trajeron hermosos regalos Y bendijeron a la pequeña princesa Para que fuese Inteligente y amable De pronto El castillo se llenó De humo azul Y nadie pudo ver nada Hasta que el humo azul Se desvaneció El rey y la reina Estaban asombrados De ver a la hada negra Ella vio que una hermosa celebración Fue organizada Y que todos en el reino Fueron invitados al festín Incluyendo a todas las hadas Se molestó por no haber sido invitada Y por eso Maldijo a la pequeña princesa Cuando cumplas 16 años Antes de la puesta del sol Te pincharás con una aguja Y morirás Gritó de rabia Y desapareció Todo el mundo estaba en shock De pronto Una joven hada Que aún no le había dado Su bendición a la princesita Dijo No puedo quitar la maldición La maldición de la hada negra Pero intentaré ayudar Cuando la princesa se pinche No morirá En su lugar Caerá en un sueño profundo Y solo se despertará Con el beso De un príncipe Que la ame Luego de esto El rey Ordenó destruir Todos los usos Y las agujas Del reino Pronto No hubo objetos Punzantes En el castillo Excepto por uno Que no chequearon En la torre Pasaron los años Y la princesita Creció bajo la supervisión De las hadas Y se convirtió En una muy hermosa joven Cuando cumplió 16 Mientras vagaba Por el castillo Un día Vio una mágica Bola de luz Y siguió A esta luz La cual la llevó A lo más alto De la torre Del castillo Dentro Estaba una vieja mujer Inclinada Sobre un torno De hilar Ven aquí Debes tratar De hilar En este torno Oh ¿Qué es esto? Por favor Déjame hacerlo Nunca he intentado eso Pero en el minuto En el que tocó La aguja Del buzo Cayó al suelo La maldición De la hada negra Se hizo realidad La vieja mujer Que era realmente El hada negra Reía y reía Y luego desapareció El rey Que recordó Las palabras De la última hada Hizo que su hija Reposara en una habitación Durante muchos Muchos años Las hadas Vieron a la princesa Durmiendo Y todo el mundo Pensaba Que era Extremadamente Hermosa Todos dijeron A la vez ¡Bella durmiente! Pronto Este nombre Se hizo popular En la ciudad Y todos Comenzaron A nombrar A la princesa Como la Bella durmiente Todo el reino Estaba triste Las hadas Lo notaron Y decidieron Que todo el reino Se duerma Así Cuando la princesa Sea despertada Por su príncipe Ella no estará sola Todos en el reino Todos en el reino Se durmieron El rey La reina Los sirvientes Los soldados Todos en la ciudad Se durmieron Incluso todos los animales Se durmieron Todo en el reino Se detuvo Pronto Un espeso bosque Creció Alrededor del castillo Y lo ocultó Unos cien años Más tarde Un apuesto príncipe Estaba cabalgando En el bosque Vio el extraño Castillo Los soldados Que lo acompañaban Le dijeron Que ese era El castillo De la bella Durmiente Él había Escuchado Historias Sobre la bella Durmiente Y comenzó A explorarlo Se sorprendió Al ver a todos En el castillo Durmiendo Cuando entró Más Vio que incluso El rey Y la reina Estaban durmiendo Miró alrededor Y vio Una gran puerta Rosada Trató De abrirla Pero era difícil De abrir Porque estaba Cerrada Desde hacía Muchos años Después De intentarlo Mucho Logró Abrir La puerta Y para su sorpresa Encontró A la bella Durmiente Acostada En una hermosa Cama En el momento En el que La vio Se enamoró De ella Realmente Quiero saber Quién es esta Bella chica Se ve Tan tan Gentil Y en paz Dijo Se inclinó Y la besó Instantáneamente El beso Deshizo El hechizo Y la princesa Despertó El rey La reina Y todas Las personas Y los animales Del reino Se despertaron El reino Estaba lleno De alegría Y había Celebraciones Por todos lados El príncipe El príncipe Y la princesa Se casaron Y vivieron Felices Para siempre Y la princesa Eso significa Que no importa Si las personas Malas Te desean El mal Siempre Habrá buenos Deseos que te ayudarán kia y tofu van a un viaje de la escuela mientras viajan en el autobús estoy tan emocionado kia es mi primer campamento escolar será muy muy divertido tofu sé que estás emocionado pero recuerda lo que dijeron nuestros padres es importante que tengamos mucho cuidado kia ya soy grande y esta es mi primera aventura pero claro que tendré cuidado lo prometo me alegra tanto que vayamos juntos la 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 es un campamento tofu así que no quiero que nunca te alejes tú solo nos divertiremos mucho pero nos mantendremos juntos como un equipo como batman y robin como hansel y gretel hansel y gretel no he visto esa película no es una película hermanito es la historia de dos hermanos como nosotros creo que este es el mejor momento para contarte esa historia así que prepárate hansel y gretel había un pobre leñador que tenía un hijo y una hija llamados hansel y gretel pero tenía una madrastra malvada una noche la madrastra le dijo al leñador los niños comen demasiado pasaremos hambre dejémoslos en el bosque y así nos libraremos de ellos que estás diciendo no pero la esposa era muy persistente y siguió insistiendo hasta que lo convenció pero hansel escuchó la conversación así que salió en la noche y recogió piedras blancas brillantes y en contraremos el camino a casa no llores gretel hansel 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 mañana vamos a morir que vamos a hacer no te preocupes sobreviviremos buenas noches gretel hansel esconde las piedras y duerme la mañana siguiente la madrastra lleva a los niños al bosque hansel hansel deja caer las piedras en el suelo y piensa hansel siguiendo las piedras iremos a casa hansel 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 niños esperen en este gran árbol 27 esperen en silencio y yo regresaré a buscar los Pero nunca regresa a buscar a los niños Esperemos hasta la noche, Gretel Fui dejando todo un camino hecho con piedras blancas Así que con la brillante luz de la luna Regresaremos a casa Yo tengo miedo Cuando llegó la noche, Hansel y Gretel siguieron el camino de piedras para salir del bosque La madrastra estaba muy molesta En unos días, la madrastra vuelve a engañar a los niños Vamos a hacer un picnic en el bosque Lleven este pan para comer después Vamos a ir en la mañana Esta vez, la madrastra los encerró en la habitación Así que Hansel no pudo ir a buscar las piedras En la mañana, de camino hacia el bosque Hansel tomó migas de pan Y las dejó caer para formar un camino Y ya en el bosque Este parece un buen lugar Ustedes pueden dormir una siesta mientras yo corto madera Hansel y Gretel sabían que ella no pensaba volver Durmieron Y nuevamente esperaron la noche Al despertarse Los pájaros y otros animales se habían comido el pan Ahora no encontraremos el camino a casa Estoy muy preocupado, Gretel Ansel, no te preocupes Caminaremos y quizás logremos ir a casa Después de caminar todo el día Encuentran una casita Mira ¡Una casita de galleta! ¡Guau! ¡Oh! La casa está hecha de chocolate Con techo de pastel y ventanas de azúcar ¡Vamos, vamos! Los hambrientos niños No se pararon a pensar ¡Quiero un pedazo del techo de pastel! ¡Mmm! De repente Oyeron una voz ¡Niños! Vengan adentro ¡Tienen hambre! ¡Les prepararé una comida deliciosa! Pero era una bruja malvada Los niños sentaron con ella en la casa ¡Es una trampa! ¡Ja, ja! ¡Me gusta comer niños! Hice esta casa para traerlos Ahora engordaré al niño Y con él me haré una comida riquísima Sus ojos eran rojos La bruja tenía muy mala vista Pero un olfato buenísimo Encierra Hansel en un sótano Obliga a Gretel a hacer todo el trabajo de la casa Hansel y Gretel lloraron y suplicaron Pero la bruja los ignoró ¡Vamos, niña! Cocina algo delicioso para tu hermano Al terminar Emes ya debería estar bien gordito para comerlo Pasó una semana Hansel comió comida rica Mientras que Gretel pasaba hambre Cada mañana La vieja bruja iba al sótano de Hansel Y gritaba Quiero ver tus dedos, niño Déjame ver cuánto de verdad has engordado Pero Hansel siempre le daba un huesito para que ella lo tocara Porque la bruja no podía ver muy bien Estaba furiosa de que Hansel siguiera tan flaco Un día Perdió la paciencia y le gritó a Gretel Ya no me importa Hoy mismo cocinaré a Hansel Y me lo comeré flaco Enciende el horno ya Gretel no tenía opción Y comenzó a hacer lo que la malvada bruja le decía Ahora entra y mira si el agua está hirviendo ya ¿Cómo puede entrar a ese horno? Enséñame, por favor, para poder ver el agua Estúpida ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Es tan fácil? Mira Solo hay que entrar así Gretel, muy inteligente Empujó a la vieja al horno y cerró la puerta La malvada bruja se quemó completamente Gretel corrió al sótano Y liberó a Hansel Hansel, mi querido hermano La bruja murió Ahora salgamos de aquí Y vamos a casa Estaban muy felices Al salir corriendo de la casa Vieron baúles de madera en la habitación de la bruja Estaban llenos de joyas y oro Los niños se llenaron los bolsillos con tantas joyas como pudieron Y salieron de la casa Hansel y Gretel caminaron por varias horas Hasta que al final llegaron a un puente que sabían que estaba cerca de su casa ¡Mira! ¡Papá! ¡Papá! Hansel y Gretel por fin podían ver a su padre en el patio Y se veía triste porque su esposa había muerto Queridísimos niños Estoy tan feliz de verlos vivos Perdónenme por dejarlos irse Los tres se abrazaron y las joyas empezaron a caer de los bolsillos de Gretel Los dos niños vaciaron sus bolsillos en las piernas de su padre Le contaron acerca de la bruja malvada Y cómo lograron obtener su tesoro ¡Oh, Dios mío! ¡Qué alegría que mis hijos hayan vuelto! ¡Ahora nunca los dejaré solos! Finalmente pudieron vivir con tranquilidad y vivieron juntos ¡Y felices para siempre! ¡Uuuh! ¡Las brujas asustan! Muy pronto vamos a llegar al campamento del bosque No me sueltes la mano cuando paseemos por el bosque Quiero que seamos como Hansel y Gretel Prometo no ir solo a ningún lado ¿Este bosque tiene una casa de galleta o una bruja, Kia? Tofu es solo un cuento Hansel y Gretel compartieron una aventura como equipo No te preocupes por brujas Es un campamento Espero encontrar una casa de galleta como Hansel y Gretel ¿Casa de galleta? Mmm, suena muy bien Ahora tengo hambre Kia, dame el chocolate de la mochila, por favor ¿Casa de galleta? ¿Me ayudarás a hacer mis deberes, Kia? Tofu, ya es hora de cenar ¿Y aún no has terminado tus deberes? Espero que sepas que tu maestra va a estar muy molesta Los haré después de este programa, Kia Pero por favor, ayúdame, así puedo terminar pronto Has estado mirando la televisión todo el día Deberías levantarte y hacer tus deberes primero Me ha dolido la mano desde esta mañana Estoy descansando un poco También, querida hermana ¿Traerías la mochila y la caja de lápices de mi habitación? Excusas y más excusas Él debería saber bien sus prioridades ¿Cuál es la mochila y la caja de lápices de mi habitación? ¡Woo! ¡No! ¡Oh no! ¿Dónde está mi libro? No lo encuentro aquí ¿Lo olvidé en la escuela? ¿Qué le diría a mi maestra en la escuela? Deberías ser más responsable, Tofu. Eres un niño grande ahora. Igualmente, completa el resto de tu tarea al menos ahora. Y sé más cuidadoso de ahora en adelante. Bueno, Tofu, voy a contarte una historia. El caballo perezoso En una tierra lejana, vivía un amable y trabajador comerciante. Principalmente negociaba con sal. Además, tenía un caballo muy perezoso que siempre evadía el trabajo. El comerciante lo usaba para cargar sacos de sal de un pueblo a otro. ¡Ey! Déjame cargar estos sacos y vamos al pueblo que está al cruzar el río para vender esta sal. Estoy muy cansado hoy. ¿Por qué debo trabajar siempre? Desearía poder dormir todo el día. Pero no. Debo cargar estos sacos de sal y moverme. ¡Vamos, caballo! ¡Empieza a caminar! ¡Cruza ese puente! Mientras tanto, buscaré algo de comida para mí. El caballo estaba cruzando el río. De pronto, se resbaló y cayó al agua. Como estaba cargado de sacos de sal sobre su espalda, la sal se mojó y comenzó a disolverse en el agua. Cuando el caballo salió del agua, los sacos en su espalda estaban más livianos. El caballo pensó para sí. ¡Guau! Parece ser una buena idea. Cada vez que me sumerja en el agua, la sal se va a disolver y mi carga será menor. Debería hacerlo más a menudo. Espero que mi dueño no esté mirando. Cuando el dueño llegó al pueblo a vender la sal, pesaba sólo la mitad de lo que había cargado. Creyendo que había sido su equivocación, vendió la sal que le quedaba y volvió a casa con su caballo. La mañana siguiente, cargó de nuevo al caballo con los sacos de sal y comenzó a empacar su comida. El caballo de nuevo comenzó a caminar antes que él y llegó hasta el puente. Debería intentar sumergirme de nuevo antes de que mi dueño llegue. ¡Guau! ¡No! ¡Vamos! 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 El comerciante estaba muy confundido. Porque los sacos comenzaron a pesar menos cada vez. El caballo se lanzaba al agua a propósito todos los días. Y así los sacos se ponían más livianos. Un día, el comerciante siguió al caballo. Escondiéndose entre los arbustos. Para su sorpresa, descubrió el nuevo truco del caballo. ¡Oh! ¡Eso es muy astuto! Debo enseñarle una lección a este caballo perezoso. Así, al día siguiente, en lugar de sal, el comerciante llenó los sacos con algodón y los ató a la espalda del caballo. Como ya era su costumbre, el caballo se lanzó al río a propósito. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está mal? ¿Cómo es que estos sacos están más pesados? ¡Oh! ¡Me duele la espalda! ¿Qué? Esta vez, como los sacos estaban llenos con algodón, se empaparon con el agua y estaban más pesados. El caballo se sumergía una y otra vez en el agua, pensando en disolver la sal de alguna manera. Pero todo fue en vano. Buscó la manera de salir del agua. Y cruzó el puente. Se sentó en el suelo, jadeando porque los sacos estaban muy, muy pesados. El comerciante se reía de él y le dijo, Caballo, yo soy tu dueño. Este es tu trabajo. Yo trabajo muy duro y me gusta mi trabajo. No invento excusas o busco trucos para engañar a otros y evadir mi trabajo. Debí enseñarte a no hacer esto nunca para evitar tu trabajo. El caballo aprendió su elección y nunca más trató de evadir su trabajo. ¡Qué sabio comerciante! ¿Verdad, Tofu? Le enseñó al caballo perezoso una buena lección. Ven, déjame darte una medicina muy amarga para tu mano. Pero, hey, veo que está perfectamente bien. Quizá olvidaste el dolor que tenías. Kia, nunca tuve ningún dolor. Solo quería estar sentado viendo el programa. Hoy fui yo el caballo perezoso. Lo siento, Kia. Estoy muy preocupado porque mi maestra me regañará mañana. Toma, aquí están tus libros. Yo también fui el comerciante hoy. Solo quería que aprendieras una lección. Ahora debes prometerme que siempre harás tu trabajo. Y sí, te ayudaré a hacer tus deberes. ¡Oh, gracias, Kia! Por favor, vamos a terminar mis deberes rápido. No quiero ser nada perezoso. Siempre terminaré todo mi trabajo antes de hacer algo más. Te lo prometo. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. Suscríbete aquí. ¡Suscríbete!